Ay quisiera hacer un soncito y yo no se lo que me pasa Ay quisiera hacer un soncito y yo no se lo que me pasa Si lo hago lo dedico para todas las muchachas Para todas las muchachas si lo hago lo dedico Para todita, para todita Ay si Marcos Sabino muere, todo el mundo me guarde el luto Ay me llorarán las mujeres, las que no tengan de gusto Ay me llorarán las mujeres, las que no tengan de gusto Ay y tenía sangre, aquí en el pollo Y van de grito, van de grito solando En la comercial Ay quisiera hacer un soncito, oigan que es lo que les digo Oigan bien, ay quisiera hacer un soncito, oigan bien lo que les digo Si lo hago lo dedico para todos mis amigos, para todos mis amigos Si lo hago lo dedico para todos mis amigos, la que nos han dado las muchachas Ay si Marcos Sabino muere, todo el mundo me guarde el luto Ay me llorarán las mujeres, las que no tengan de gusto y yo ah, que lloren yo ah, joya el music Y si no, le jalamos el dedo Y de parte de Isa, para la Pupi, vamos, en Bogotá Y de parte de su papá, para Jerónimo Sabino Y su mamá, Andrea Gutiérrez Como los amos con el alma ¡Ay! ¡Allá! Bueno, bueno, bueno ¡Aca! ¡Ay, disfrútalo, Colombia! ¡Qué bonito, bacalito! ¡Qué bonito, bacalito! ¡Qué bonito, bacalito! ¡Qué bonito, bacalito! ¡Qué bonito, bacalito!